Los objetivos son muy concretos, primero era lo que tenga que ver con un ordenamiento interno y que lo hemos logrado a partir de implementación de sistemas y procesos de cumplimiento de pago y compromisos anteriores y en mediano y corto plazo poder optimizar más los recursos y recaudar más a los efectos de poder trasladar más y participar más en lo que tenga que ver con asistencia y los programas sociales, que creo que lo estamos haciendo. Hemos desarrollado unos cuantos programas sociales de inicio de año hasta ahora que nos han dado resultados muy positivos y hemos llegado en forma directa a muchas personas y a muchos hogares de los misioneros. Así que en ese sentido, reconfortado y por otro lado también en términos de recaudación tuvimos un incremento importante que ronda el 30% en materia de la mayoría de los juegos, juegos propios y juegos de terceros. Así que eso nos permite... ¿Incremento del 30% en comparación? En comparación del mismo periodo del año anterior, del primer semestre. Y eso también nos permite hacer inversiones significativas como es la que hicimos con la sala de sorteo nueva, donde tenemos inversiones en términos de bolilleros inteligentes, una sala de sorteo, equipamiento de última generación, que ahí es una inversión que ronda los 9 millones de pesos. Así que todo eso fue posible gracias a la apuesta. Y creemos que eso se trata de una inversión porque nos permite a nosotros mejorar en lo que tenga que ver con la seguridad y la transparencia en el juego, lo que permite también darle más tranquilidad a los apostadores y que se puedan seguir ellos apostando. ¿Y programas sociales cuánto están llevando adelante? Actualmente tenemos Baile de mi Tierra, que este lo presentamos en esta oportunidad, que lo venimos haciendo desde el principio de año, que consiste en la presentación en determinadas localidades de la provincia, donde organizamos un baile, contratamos y convocamos a artistas de las colonias, artistas locales del municipio y de las zonas aledañas, organizamos un evento de baile, tomamos unos mates los sábados a la tarde y sorteamos una herramienta para lo que tenga que ver con el trabajo de la tierra y sorteos después en un concurso de baile que normalmente hacemos. Eso por un lado. Después tenemos programa social que se llama Desafío Confort y que eso es un sorteo que se hace quincenalmente de una orden de compra que oscila a los 25 o 30 mil pesos de productos de Ipli Confort, que son electrodomésticos, mobilería. Para eso participan todas las amas de casa y los jefes de familia que no estén en relación de dependencia ni tengan quit positivo. Se inscriben, tenemos más de 12 mil personas inscritas. Y por otro lado tenemos Desafío Confort, que también es un sorteo que hacemos a partir de todos aquellos que están en la lista del Consejo Profesional de Discapacidad y que tengan certificado de único discapacidad. Y es un sorteo por la suma de 30 mil pesos, que eso lo venimos haciendo del mes de mayo. Todo esto se lo mostramos y se lo hacemos con intervención de un programa que sale todos los días en vivo, que es No te duermas por Canal 12. También tenemos otro programa que es Nuestros Talentos, que conduce Roberto Edgar, del Grupo Volcán, donde se busca justamente talento en los distintos municipios y sobre todo en lugares y zonas donde los chicos no tienen posibilidad de mostrarse sus talentos. Y es ahí donde se hace una serie de precalificación con un desenlace final al final del mes. Son cuatro eventos diferentes de precalificaciones y al ganador se le permite el grabado de un CD con 300 copias. Y después seguimos claramente con Gurice Felice, que es uno de los programas de alto impacto que tiene que ver con la llegada a los chicos, a los colegios. Así que muy satisfecho con todos los programas que tenemos. Bueno, y por último, usted hablaba de la inversión que hicieron a raíz de todo esto que usted describe, las cuentas claras y demás. ¿Cuál es el objetivo de aquí hasta el final de su gestión y si es sostener esto o alguna otra inversión? Sí, mire, nosotros, como lo he hecho más de una oportunidad, Ipli como tal, la Lotería, la Quiniela, y por otro lado está Ipli Comfort, que tiene muchas actividades. Y en todas esas actividades lo que estamos haciendo es procurando la rentabilidad o por lo menos la sustentabilidad que permita servicio a la comunidad. Nosotros no estamos necesariamente para ganar dinero, pero sí queremos que los servicios, las actividades que se desarrollan en Ipli, tengan un impacto positivo en la gente, que se transmita en beneficio. Y en ese sentido también poder equilibrar las cuentas. Así que en eso estamos. Gracias. Gracias.